Estos aplausos para el divino niño que se escuche con mucho cariño Fuente sus aplausos ¡Qué rica está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué rica está la mañana en que vengo a saludarte! Mi placer a felicitarme El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los mis señores Y a ti me apareció Y a la luz se rían los niños Levantate el divino niño Y a ti me amaneció ¡Qué rica está la mañana en que vengo a saludarte! Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadito en la cama Quisiera ser San Juan Quisiera ser González En el cielo Y a ti me acababa el cielo Otra vez se está declarando el cielo Levanta mi lindo río y la piel amaneció Por la luna, por Roma, Roma, Portuguinas, las ciudades Hoy por ser día de cruzamiento te deseamos felicidades Y las estrellas del cielo quisieran mandarte dos Una para saludarte y otra para decirle adiós ¿Por qué me amaneció? La luz se guiando Dios Levanta mi lindo río y la piel amaneció La luz se guiando Dios Fuente sus aplausos para el divino